El Círculo Mágico-Pesquista es un círculo, como dicen, de magos, que funciona de hace ya 47 años y que nació en la ciudad de Concepción, y que en la actualidad reúne a los magos y aficionados de la magia de toda la octava región. Y básicamente lo que hace es, a través de la experiencia de los otros magos, poder juntarnos y crecer juntos en este arte de la magia y mostrarnos a la sociedad. Y una viaja a la otra mano. La gracia es que pueden volver, pues las vamos a dejar acá. Porque aquí no hay nada, y aquí está la plaza. Entonces la gente ahí como que, yo digo, ya sé lo que están pensando. Pero lo que nosotros dedicamos es al ilusionismo, generar en la mente de las personas una realidad diferente, algo que quiebra la realidad del día a día. Bueno, las actividades generalmente del Círculo Mágico-Pesquista están enfocadas primeramente al desarrollo del arte, que es decir, el perfeccionamiento de cada uno de los integrantes. Luego tenemos una parte que es más social, en donde nosotros tratamos de comunicarnos con los distintos actores, por ejemplo, salas de teatro, buscar promocionar, auspiciador, etc., para poder presentar el show de magia al público. Y lo otro que esperamos del Círculo Mágico es compartir y obviamente disfrutar de la magia, que la gente la conozca y que disfrute de lo que nosotros nos apasiona. Existen distintos estilos de magia. Existe magia tanto de close-up, que es más o menos lo que nosotros podemos realizar aquí en las reuniones, como magia de escenario. Y la magia de escenario existe en grandes ilusiones o magia de salón. Existe un decálogo de reglas que los magos tienen que seguir, por ejemplo, para no matar la ilusión, no repetir el mismo juego dos veces frente al mismo público, no revelar el juego, no anticipar el juego. Y hay otros que son más de tipo moral, por ejemplo, no copiar rutinas de otros magos. Lo otro, si quieres utilizar las rutinas de otro mago, pide permiso. La idea de esto, Rulo, es tratar de cortar en diez. Son por otro juego, porque es una competencia, es que corta en diez, gana. Ok, por ejemplo, yo creo que por aquí, por aquí, más o menos, un disto que lo hace, cinco, seis, cinco, seis, nueve, yo creo que por ahí tenés. Tres. Trato. Pero concéntrate, sí, o sea, no cortes por cortar, porque yo creo que no me pasa, pero tratas de cortar en diez, ya. Concentrado al máximo. Dale. No te has concentrado. Está difícil esto. Sí. ¿Lo dejas al lado? En diez. Creo que está completado en los diez. Vale. Vamos a ver. Ahí. ¿Lo deje ahí? Ya. Vamos a contar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, catorce, quince, desgracen, desgracen, muñeño, veis, veintiún, veintidós. Cuando alguien se equivocó, voy a ver cómo anduve yo. Yo creo que anduve mal. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, dot. Vamos a ver cómo anduvo Rulo. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, dos. Vamos a ver cómo anduvo tu tío. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Bueno, no importa, pero la idea es el programa público. Yo aquí pedí tratar de cortar un 10, fíjate que si damos un corte, te cortaste un 10, yo corté un 10, tú cortaste un 10, y todos cortamos un 10. Estamos volviendo a lo más sencillo. A lo más sencillo, a lo más íntimo, lo que la gente pueda significar mucho más. En Japón hay un mago que se llama Siril Takayama, que va, por ejemplo, a la feria, toma un canarito, lo hace desaparecer, y el canarito aparece dentro de un limón. La persona le pregunta, escoge un limón, la persona escoge un limón, toma, y dentro del limón está el canarito. Eso que antes solamente se veía en grandes escenarios, ahora se está llevando cerca de la gente. Corte para donde corte, a la carta para un lado, y por supuesto, cartas para el otro. ¿Vamos a gustarlo, querés? Vamos a gustarlo completamente.